Su nombre es mi madre Este día rendimos tributo al ser que nos dio la vida Al que nos brinda amor, ternura y comprensión Madre, eres la bendición de Dios Por eso hoy expreso a las madrecitas nuestro reconocimiento Gracias por cada beso, caricia y abrazo que nos has brindado Por todo, gracias Hoy, en este Día de las Madres Tu amigo, Manuel Cota Es mi madre